¿Qué es lo que está haciendo? Cuando se va de casa, se pone celoso Esa negra linda, que le echó muy loco Esa negra santa, que lo tiene loco Nada más que le gusta la cocina, que le cocina Nada más que le gusta la café, que ella le cuela Pero nada más que le gusta la comida, que le cocina Nada más que le gusta la café, que ella le cuela Esa negra linda, que le echó muy loco Esa negra santa, que lo tiene loco Se ha formado el salto afuera, porque la negra cogió carretera Mantenga, mantenga, mantenga Se pone bravo, se pone triste, y por la noche se desespera Y de manera, al muro, se lo sabe la banda entera Que ella lo tiene embrujao, que ella lo tiene amarrado Con los cuatro que está Mantenga, que vivo, mantenga Que ese negro está soportado Lo coge de aquí, y lo tira pa otro lado Oye, lo tiene, desquiciado A todo un bravo Y con lo que también está Dame más tu voz Con los metales de caché ¡Ese es rico! Resiste, milón No échate, patatero Esa negra, mira, patatero No me dio Resiste, milón No échate, patatero Le echó una guitarra a la dentro de la cor Resiste, milón No échate, patatero Mi loco, mi loco No miran a un montón Resiste, milón No échate, patatero Que la que manda soy yo Resiste, milón No échate, patatero No me pones, me pones Resiste, milón No échate, patatero Y da esta salación Resiste, milón No échate, patatero Vamos a ser de pocas al mar ese negro Oye Gracias ¡Gracias! 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 Esa es la vida brujería le dio Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Por si acaso Sienta en la gracia de Dios de Dios Oye, pa' cantar y bailar con mi gente Esa era lo jugo, jugo, jugo Y que me sobrecache Esa era lo jugo, jugo, jugo Y agárrate de dentro Esa era lo jugo, jugo Rematiendo bilongo Así que ten cuidado Bilongo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Tú me hiciste bilongo Tú me echaste pa'l cantero ¡Agua! ¡Suavecito! ¡Tú me hiciste bilongo Tú me echaste pa'l cantero ¡Agua! ¡Tú me hiciste bilongo Tú me echaste pa'l cantero ¡Agua! 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 Gracias.